Antes que nada para dar comienzo al video tengo que dar una alerta de spoiler puesto que en el día de hoy vamos a estar viendo noticias y novedades confirmadas acerca de los siguientes sucesos que acontecen en el anime de Pokémon por lo cual continúan viendo el video del día de hoy bajo su propia responsabilidad Acaba de confirmarse una nueva película del anime de Pokémon Esta información en las últimas horas se acaba de confirmar es una locura La red social de Twitter sinceramente está explotando, nadie lo puede creer Y es que teniendo en cuenta los acontecimientos en torno a las películas hace muchísimo que no teníamos un largometraje oficial El último que tuvimos fue precisamente salió el 25 de diciembre del 2020 en la región de Japón Mientras que por otro lado en el resto del mundo salió el 8 de octubre del 2021 Hace casi dos años que no tenemos una película señoras y señores La última fue Pokémon Los Secretos de la Selva donde pudimos conocer a nuestro protagonista Ash Ketchum y cómo se relaciona con el Pokémon Sarude También conocimos la historia de un personaje el cual se llama Coco Pero el día de hoy no vamos a estar hablando sobre la película número 23 de Pokémon sino que nos vamos a estar adentrando en la película número 24 Por lo cual antes de meternos en toda la información señoras y señores es muy importante que dejen un buen me gusta, que se suscriban al canal y que tengan la campanita muy activada ya que me están ayudando una auténtica barbaridad a poder traer contenido con la mejor calidad posible Para comenzar ya sabemos el contexto que les acabo de narrar y es que hace dos años que no tenemos película Es una completa barbaridad y en estos días se estuvo filtrando muchísima información acerca de los nuevos DLCs que se aproximan este mismo 15 de septiembre los cuales van a estar sacando nuevos Pokémon oriundos de la región de Paldea Toda esta información la estuvo tratando la cuenta de Centrolix los cuales justamente hablan y confirman las últimas filtraciones y novedades en torno a toda la franquicia de Pokémon especialmente acerca de los videojuegos pero es que hace unos minutos atrás sacaron una nueva publicación la cual si traducimos dice que el filtrador parece estar insinuando que pronto se va a estar anunciando una nueva película de Pokémon Esta información señoras y señores ya está prácticamente confirmada hay muchos medios de noticias en torno a la franquicia de Pokémon que ya lo están hablando, lo están conversando efectivamente poco a poco se está volviendo realidad pero con esta aparente filtración que vamos a estar tomando con pinzas sinceramente surge una gran duda que yo sé que ahora mismo está pasando por la cabeza de todos nosotros y es que no se sabe quién va a ser el protagonista de esta nueva película hay tres opciones muy factibles la primera es que sean los protagonistas Liko y Roy quienes están actualmente en la temporada de Pokémon Horizontes puede ser que tengamos una película donde se nos habla un poquito acerca de la región de Paldea de cómo estarían interactuando estos protagonistas ya mencionados con los distintos Pokémon de la nueva generación también está la otra teoría de que posiblemente pueda llegar a ser un nuevo protagonista el cual sea canon únicamente en las películas esto desplazaría a que Liko y Roy queden únicamente para el anime principal de Pokémon Horizon viajando de región en región interactuando con los diferentes Pokémon y esta nueva película aparentemente se estaría centrando únicamente en la región de Paldea con este nuevo protagonista pero sin embargo acá es donde aparece la tercer teoría que sinceramente es la más interesante y ojalá que así sea y es que hay muchas fuentes que están afirmando esto reitero no está confirmado ni mucho menos hay que tomarlo con muchas pinzas pero se está corriendo un fuerte rumor de que muy posiblemente nuestro protagonista Ash Ketchum regrese para continuar la saga de películas de Pokémon esto tenemos que tener en cuenta el último episodio donde Ash Ketchum fue el protagonista donde se aclara que este tiene dos caminos a seguir tira un palito hacia el aire y acompañado de su Pokémon de tipo eléctrico Pikachu ambos van hacia una nueva aventura el cual la pantalla de despedida además de decir esta historia continuará dice un nuevo comienzo aparentemente según afirman diferentes fuentes este nuevo comienzo puede ser esta saga de películas que estaría continuando canónicamente Ash Ketchum como el protagonista principal reitero desplazando a Liko y a Roy únicamente al anime principal de Pokémon Horizontes y acá surge otra teoría más que sinceramente es más que interesante ojalá que así suceda porque sinceramente me fascinaría me encantaría y es que quizás Ash Ketchum no es el único protagonista dentro de esta película sino que también tendríamos por primera vez la aparición de Liko, Roy y Ash Ketchum los tres juntos al mismo tiempo en la pantalla principal acá es donde sale esta imagen que sinceramente me parece una auténtica barbaridad cabe destacar que no es nada oficial es simplemente un fanart que encontré pero díganme si no sería completamente clave ver a nuestros tres protagonistas principales en la nueva película de Pokémon y a estos donde salen diferentes fuentes donde ya se comienzan a preguntar sobre esta nueva película sobre estos rumores estas filtraciones que están saliendo que sinceramente son una locura como por ejemplo el usuario Rotoskare que en su cuenta de Twitter pone una encuesta y pregunta si tenemos una nueva película de Pokémon ¿a quién crees que esta estará siguiendo como el protagonista principal? la primera opción aclara que quizás simplemente se siguen los acontecimientos de Ash Ketchum la segunda especifica que Ash Ketchum sería el único y principal protagonista de esta película la tercera opción que es la que por lo menos de momento está ganando es que estarían continuando los protagonistas de Pokémon Horizontes Liko y Roy respectivamente y la cuarta y la menos votada por todo el público es que tendríamos un nuevo personaje de cara a las sagas de las películas también tenemos el ejemplo de la comunidad india los cuales están confirmando de que efectivamente hay rumores acerca de una nueva película de Pokémon pero no se sabe acerca de qué protagonista va a estar centrando la narración de dichos acontecimientos no se sabe específicamente si va a ser acerca de Liko si va a ser acerca de Roy o por otro lado acerca de nuestro ex protagonista Ash Ketchum lo que sí se sabe es que claramente se van a estar narrando y contando los acontecimientos de la región de Paldea imagino yo que van a estar anunciándolo acerca de este nuevo DLC que se aproxima este mismo 15 de septiembre quizás acaban sacando una nueva película para hacer promoción a estos nuevos DLCs donde por fin tendríamos y sabríamos más información y veríamos por primera vez en el anime al Pokémon legendario Ogreporne el cual efectivamente es introducido en la más reciente generación además también se podrían estar tratando nuevos Pokémon como es el caso de Okidogi Munkidori Fesandipity la nueva forma de Diplin o por ejemplo el nuevo Pokémon Polchagaze todos estos Pokémon que les estoy mencionando muy posiblemente acaben saliendo en esta nueva película teniendo en cuenta que la relación del Pokémon legendario Terapagos ya se está tratando de manera lineal en la actual temporada de Pokémon Horizontes acá es donde se generaría algo muy interesante y es que tendríamos por un lado la película y por otro lado la narración cronológica que se está aconteciendo actualmente dentro de la temporada de Pokémon Horizontes sinceramente todas estas cositas son muy interesantes de tener en cuenta de momento toda esta información que les estoy contando todas estas noticias no están confirmadas ni mucho menos hay que tomarlas con pinza y sobre todas las cosas hay que ser muy paciente porque nada más saquen nuevo contenido nuevas noticias y nueva información lo van a tener acá mismo en el canal por eso mismo reitero señoras y señores estén suscritos y con la campanita muy activada para no perderse este nuevo contenido damas y caballeros señoras y señores por acá me voy a pasar a despedir espero que les haya encantado el video del día de hoy y por cierto no duden en dejarme la cajita de comentarios si piensan que Ash Ketchum va a estar regresando en la nueva película de Pokémon ahora si me paso a despedir les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós chau 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 CC por Antarctica Films Argentina